Y yo adoraré a ese Dios, al Dios de mi vida Hoy se rompen cadenas, se abren los cielos Moriré cantando, estoy decidido, mi lealtad te ofrezco hasta el fin Yo no me retraso, yo no me retraso, si tuviera miedo, no estuviera miedo Y en esa misma comunión recibimos al coro de planta con Dios y cada uno de nosotros Más fuerte ese aplauso Vinimos a adorar al Señor, amén Vinimos a adorar al más grande, aleluya Hijos de Dios, una actividad todo un año orando, clamando Y hoy es el gran día de victoria, amén Aleluya, adoremos al Señor, gloria al Señor, aleluya Aleluya, con sus palmas Aleluya Te adoramos Aleluya, te quiero ver, te quiero ver Aleluya, Dios es bueno Aleluya Aleluya, te quiero ver cantando con el coro, díselo Lucha por nosotros, nuestro lado está Suya es la victoria, ha vencido ya No nos perdendremos, no nos moverán Cristo estás aquí ¡Viviré, no moriré, por el poder de su nombre! Que vive en mí Que no son libres ¡Viviré al fin! ¡Viviré, no moriré, por el poder de su nombre! ¡Viviré, no moriré, por el poder de su nombre! ¡Esa es la verdadera libertad! ¡Aleluya! Lleva nuestras cargas, te quiero escuchar Lleva nuestras cargas, nos libra del mal Suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán Cristo estás aquí ¡Aleluya! ¡Viviré, no moriré, por el poder de su nombre! Que vive en mí, soy libre al fin ¡Aleluya! Solo es Jesús ¡Viviré, no moriré, por el poder de su nombre! ¡Viviré, no moriré, por el poder de su nombre! ¡Viviré, no moriré, por el poder de su nombre! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Viviré, no moriré, por el poder de su nombre! ¡Viviré, no moriré, por el poder de su nombre! ¡Aleluya! Dios es por nosotros, pese las cineras, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo, cae el enemigo, y yo lo brindaré y gritaré. Dios es por nosotros, pese las ciencias, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y no lo invitaré, invitaré. Dios es por nosotros, pese las ciencias, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y no lo invitaré, invitaré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en ti, soy libre al fin, solo en Jesús. Iré, no moriré, por el nombre hoy, levantaré, dejaros hoy, estaros hoy. Aleluya. Pese las ciencias, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y no lo invitaré, invitaré. Aleluya. Dios es por nosotros, pese las ciencias, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Aleluya. 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 Lo gritamos, lo cantamos, porque Él es el único Dios, el único que nos puede salvar, el único que redime, aleluya. Aleluya. ¿Cuántos quieren navegar en el río del Espíritu de Dios? ¿Cuántos vinieron a recibir una bendición del Señor? ¿Cuántos vinieron a adorar al Padre? ¿Cuántos son hijos? Levanten las manos los que son hijos, si tú eres hijo, declaralo. Vamos a navegar en el Espíritu del Señor. Para eso Dios nos llamó. Aleluya. 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 Oh, te adoramos Padre. Oh, te adoramos Cristo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo navegaré, en el río de tu espíritu. Y allí adoraré al Dios que me amó Yo 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 adoraré al Dios que me amó Como en Pentecostés Así quiero que me llenes Oh ven lléname, lléname, lléname Espíritu, Espíritu, Espíritu Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria Ay yo no la veo pero la siento, la siento Y al mirarte Dios Te siento, te siento, te siento Y no puedo de ti escapar Y yo estoy rodeado, rodeado, rodeado Y yo estoy rodeado, rodeado Yo adoraré al Dios que me amó Yo adoraré al Dios que me amó Yo adoraré al Dios que me amó Desciende como fuego Como el pente conces Y llénanos de nuevo O llénanos de nuevo Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Oh, tú estás aquí, Espíritu de Dios Te podemos sentir, Señor Te podemos sentir, amado Oh Y llénanos de nuevo Oh, oh Oh, oh Aleluya Dale un aplauso Dale un aplauso a esa gloria del Señor Que está en este lugar Gloria a Jesús Aleluya Seguimos adorando al Señor Aleluya No cese la alabanza Porque Él está en este lugar Aleluya Quieren impedir Que yo te alabe No me posaré Ante otro Dios El calor del fuego No va a intimidarme Todos sabrán Quien es mi Dios Y aunque me quemen Voy a adorarte Aunque me humillen Voy a adorarte Aunque mi cuerpo Se ha destruido Mi alma adorará Mi alma te adorará Aleluya Moriré cantando Estoy desmido Mi lealtad te ofrezco Hasta el fin Yo no me detrás Nunca Yo no me tosé Si tuviera miedo No estuviera aquí ¡Alaban! Aunque me quemen Voy a adorarte Aunque me humillen Voy a adorarte Aunque mi cuerpo Se ha destruido Mi alma adorará 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 Oh, 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 oh. Y aunque me queme, voy a adorarte, aunque me humille, voy a adorarte. Aunque mi cuerpo sea destruido, mi alma adorará, mi alma adorará. Y aunque me queme, voy a adorarte, aunque me humille, voy a adorarte. Aunque mi cuerpo sea destruido, mi alma adorará, mi alma adorará. Mi alma adorará, mi alma adorará, mi alma te adorará. Gracias Señor, oh Señor, aunque pasemos dificultades Señor, seguiremos adorando y bendiciendo tu nombre. Seguiremos Señor en pies de guerra, si los pies no pueden, las manos pueden. Si, si nos vamos con el Señor, entonces el alma le adorará. Si este cuerpo carnal no puede, nuestra alma le va a adorar. Aleluya, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Te adoramos Señor, te adoramos y te bendecimos Señor. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanta tu mano y decláralo, viniste a adorarle, viniste a bendecirle. Aleluya, tú eres hijo de Dios, somos sus hijos. Aleluya, gloria a Jesús. Le damos gloria y honra a nuestro rey. Levanta tus manos ahí, aleluya. Y con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Aleluya, me envuelvas hoy, con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad de mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Desde el vientre fui, escogido en ti, me llamo a Él, amor. De nuevo nací, recibido en ti, su sangre me incluyó. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Aleluya. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Aleluya. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Aleluya. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Aleluya. Él es nuestro Dios. Aleluya. Él es nuestro Dios. Aleluya. Estoy rodeado por canciones de libertad Fuimos liberados de atraduras Somos sus hijos, somos los hijos y la silla Cantaremos libre Aleluya Abriste el mar para que yo caminé Tu amor al otro duerme por Me desplazaste y yo cantaré Yo soy el hombre mío Abriste el mar para que yo caminé Tu amor al otro duerme por Me desplazaste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo caminé Tu amor al otro duerme por Me desplazaste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Él nos hizo hijos Aleluya Hijos Aleluya Hijos directos Hijos con derecho Aleluya A pedir Aleluya Conforme a la medida Conforme a la medida de tu fe De nuestra fe Y él lo va a hacer Él lo va a hacer Aleluya Aleluya Yo solo sé Que yo soy hijo de Dios Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Yo solo sé Que yo soy su hijo Aleluya 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 Y Él es mi Padre, y mi Padre me ama Yo solo sé, que yo soy su hijo Y Él es mi Padre, y mi Padre me ama A mi serma, para que yo cambie Amor, 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 amor Me desgastaste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Dale un aplauso al Señor Aleluya Él es nuestro Dios Gloria a Dios Aleluya Que lindo es decir, yo soy su hijo Él es mi Padre, y mi Padre me ama Aleluya No todos pueden decir eso Aleluya Porque somos creación, sí Pero los hijos Somos los que le servimos en espíritu y en verdad Esos somos los llamados hijos de Dios Aleluya Te adoramos Señor Vamos a declarar Vamos a declarar Vamos a declarar que se rompen las cadenas Vamos a declarar que se abren los cielos Vamos a declarar Aleluya 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 Con fuego y poder Con fuego y poder Aleluya Aleluya Levanta tus manos y sigue adorando al Señor Vamos a declararlo Hoy Se rompen cadenas Se abren los cielos Su reino se establece Su poder Pude los yugos Se sanan enfermos Los demonios correrán Anda, tu fuego es el lugar Caigan los dioses eval El infierno no prevalecerá Con fuego y poder Se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver Lo que tú puedes hacer Con fuego y poder Se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver Lo que tú puedes hacer Lo que tú puedes hacer Lo que tú puedes hacer Oh, quien vino a pelear esta batalla En esta tarde Aleluya Dilo conmigo Hoy Hoy Se rompen cadenas Se abren los cielos Su reino se establece Su poder Pude los yugos Se sanan enfermos Y los demonios Y los demonios correrán Manda tu fuego a ese lugar Caigan los dioses eval El infierno no prevalecerá Con fuego y poder Se están quemando Se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver Lo que tú vas a hacer en este lugar Lo que tú vas a hacer en este lugar Lo que tú vas a hacer en estas vidas Todo lo que tú puedes hacer Todo lo que tú puedes hacer La intención de mi adoración Es que suba al cielo Mi clamor Y que todos puedan ver Lo que tú puedes hacer La intención de mi adoración Es que suba al cielo Mi clamor Y que todos puedan ver Lo que tú puedes hacer La intención de mi adoración Es que suba al cielo Mi clamor Y que todos puedan ver Lo que tú puedes hacer La intención de mi adoración Es que suba al cielo Mi clamor Y que todos puedan ver Lo que tú puedes hacer La intención de mi adoración Es que suba al cielo Mi clamor Y que todos puedan ver Lo que tú puedes hacer Lo que tú puedes hacer Manda a tu fuego Manda tu fuego a este lugar, manda tu fuego Traigan los dioses de mal, el infierno no prevalecerá Manda tu fuego a este lugar, traigan los dioses de mal El infierno no prevalecerá Manda tu fuego a este lugar, traigan los dioses de mal El infierno no prevalecerá Manda tu fuego a este lugar, traigan los dioses de mal El infierno no prevalecerá No prevalecerá El infierno no prevalecerá Aleluya, aleluya Con fuego y poder se queman los ídolos Para que todos vean lo que tú puedes hacer Señor Esta es una declaración poderosa Mi hermano y hermana que estamos aquí en este lugar Aleluya, que Dios me les bendiga Y vamos a darle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!